Vamos a Irapuato, vamos a enlazarnos con Edith Domínguez, porque hay varias notas importantes. Hay que recordar que todavía se encuentra en funciones el alcalde interino Javier Alcántara Torres. Aún no regresa el alcalde con licencia y ahora reelecto hasta dentro de unos días. Al parecer estará por ahí todavía Javier Alcántara Torres. Y bueno, no le está yendo nada bien en ningún sentido. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Ya extrañan a Ricardo Ortiz o no? Pues, parece ser que algunos de los funcionarios ya lo están empezando a extrañar, señor. A ver, primero el tema de la violencia, Edith. Así es. Ustedes recordarán que del viernes pasado al día de ayer, martes, al menos había cinco hombres, cinco personas descuartizadas en diferentes puntos de la ciudad. Sobre todo el viernes se dio una... Son dos cosas, Edith. Bueno, el número de casos, pero también el nivel de violencia que esto evidencia. Lo encarnizado de la confrontación que está ocurriendo entre las células de grupos criminales. Esto es muy preocupante. Así es, señor, después de que el comandante de la 16ª zona militar ya, pues, por fin aceptan que hay varios cárteles en la zona peleando la plaza. Los dos principales, que es el cártel de Santa Rosa y el Jalisco Nueva Generación, uno menos fuerte, pero igual de grave en la unión en el municipio de León. Y él hablaba de otros grupos que ya no dio más detalles. Pues, en el municipio de Irapuato no ha sido ajeno a toda esta violencia. El viernes pasado fueron cinco, al menos cinco descuartizados, más un ejecutado, más otra persona que falleció después de que fue atacada. Pues, después de todos estos hechos que se han estado dando en el municipio de Irapuato, donde había dos descuartizados el viernes a primera hora. Sin embargo, diversas partes de esos cuerpos, dos cabezas en un lugar, partes de un cuerpo en otro lugar, en diferentes zonas, tanto en el sur y al norte del municipio, pues, fueron localizando, eso fue lo que, pues, en un principio se hablaba de que eran varios los cuerpos que se encontraron, al que al final la Procuraduría informó que eran dos personas, uno de ellos es un empresario en el municipio de Irapuato, Gustavo, de 35 años de edad. Constructor, ¿no? Sí, constructor y su chofer, donde el común denominador de siempre de la Procuraduría, pues, dice que es la venta de drogas, es lo que comentan. Pero no explica nunca nada más, o sea, no sabemos si la persona muerta, este constructor, vendía droga, o por qué, o cómo, digo, no aporta elementos. Sí, solamente lo que dicen es que los indicios que recabaron en ese, en el lugar, cuando se dan el hallazgo de los restos, es que había indicios para que se determine, pues, que esa es una de las principales líneas de investigación. ¿La empresa es conocida, Edith, la empresa de la que esta persona es socia? No, no, no hemos podido, este, identificar quién es el empresario. Hemos tratado de hablar con algunos empresarios en el municipio, sin embargo, no han tomado la llamada. Ha sido un poco complicado en este tema, porque hasta ahorita ningún empresario o alguna asociación en el municipio, después de este asunto de inseguridad que se ha dado y que están tocando ahora a estos empresarios, pues, no se ha pronunciado al respecto, señor. Hay hermetismo, hay miedo también, probablemente, ¿no? Sí, y ustedes también recordarán que ese mismo viernes en la noche, en las nueve de la noche, también asesinaron a dos personas en un bar de Gazpachelas, en una zona muy concurrida, es en los establecimientos del Estadio Sergio Lenchávez, en las principales, es una de las principales arterias que hay en el municipio de Irapuato, donde hombres armados llegaron y atacaron directamente a esas dos personas que estaban como clientes en ese lugar, y los dos murieron. Y todo esto ocurre después de que ya se estableció la brigada militar, vino el presidente, sucede en Irapuato, el alcalde dice que sí funciona la coordinación, pero la gente no ve claro. Sí, no se ve claro, sin embargo, pues, a Javier Alcántara Torres, que eres el alcalde interino que está en este momento, en el lugar de Ricardo Ortiz Gutiérrez, en lo que Ricardo decide si regresa o cuándo regresa, después de que la última entrevista que dio pública fue que se realizaría el plan de gobierno, y en base a eso ya decidiría cuándo va a regresar, y en tanto, pues, Alcántara Torres sigue al cargo del municipio, y él aseguraba en la entrevista que nos daba, pues, que la estrategia de seguridad está funcionando, y tan es así que, este, él aseguraba que, haciendo un comparativo de este mes al año pasado, pues, iban en reducciones estos homicidios. Sin embargo, pues, los números ahí están, y tenemos, de hecho, una entrevista con él. La escuchamos, Edith, para ver con usted este hombre. Sí, gracias. De abrumado, de tranquilo, vamos a escuchar. Lo que nos está pasando a todos los municipios en el Estado es parte de un conflicto entre bandas criminales, y esto, pues, obviamente que nos afecta, nos impacta, sin embargo, seguimos trabajando con el Ejército, con el Estado y con la Federación para que podamos abatir parte del trabajo que se hace estos eventos. Mientras se den esta guerra, esta pelea entre los grupos, ¿nos tenemos que acostumbrar a encontrar cuerpos? No, no nos tenemos que acostumbrar, no, de ninguna manera. Lo que se tiene que seguir es el trabajo que se está realizando, porque es un trabajo de inteligencia, de operatividad, y, bueno, pues, no es posible que podamos acostumbrarnos a algo que es inusual, y que en nosotros queda que logremos ya esa tranquilidad. El discurso lo dio el Ejército hoy, precisamente por eso no me abstuve de darlo. El Secretario de Seguridad habló de las reformas al 19 constitucional. Es un buen momento para que dentro de la conformación de las cámaras, tanto del alta y la baja en la Federación, se pueda hacer lo necesario. Se había preocupado el presidente interino. Así es, se había preocupado, sin embargo, pues el discurso sigue siendo el mismo, señor, sobre el asunto de coordinación con los tres niveles de gobierno y los operativos en las zonas de calor ya identificadas en el municipio. Se nota la operatividad de la brigada militar, los ves en campo. Se nota la presencia, se nota la presencia de la policía militar, sin embargo, pues, los resultados no, o por lo menos no los han dado a conocer, si es que los hay. El efecto disuasivo no está ocurriendo, si sigue este nivel de violencia, ¿no? Sí, así es, señor. Vamos a observar, Edith, pero bueno, no es el único problema que enfrenta el presidente municipal. Yo creo que ya le urge que regrese Ricardo Ortiz, porque ya se le insubordinaron los bomberos. Así es, alrededor de un grupo de 33 elementos de bomberos, tanto asalariados como voluntarios. Ellos, el día de hoy por la mañana, a las 9 de la mañana, hicieron una huelga. Sin embargo, ellos van a seguir trabajando. Están en huelga, pero seguirán trabajando tanto bomberos asalariados como voluntarios, porque, pues, ellos dicen que esta huelga se detonó porque el día de ayer un compañero con base de 10 años, lo dieron de baja por no acatar una orden de un superior. La orden que le dieron era que el comandante Gabriel Guerra, que es el encargado de bomberos, que realizara un servicio de traslado de Irapuato hacia León a un compañero, un elemento de policía que tenía que llevar a una cita. Sin embargo, pues, no lo quiso hacer. Él argumentaba de que la unidad, la ambulancia, que ya estaba de baja del servicio de emergencias, pues no cumplía con todos los requerimientos y que incluso él podía perder la certificación que tiene como paramédico. Y, pues, ante eso él dijo que no lo hacía. Se da ahí el despido verbal del director con este elemento. Sin embargo, pues, ya en la noche los demás compañeros lo apoyan y deciden que, pues, este no es una causal como para que sea una baja. ¿Esas no son sus obligaciones? ¿Andar actuando de chofer? Es una de... Oficialmente se dice que es una de las respuestas que dio este elemento. Sin embargo, pues, una orden superior, de acuerdo a lo que dice Juan Segoviano, que él es el titular de protección civil en el municipio, que Bomberos está a cargo de protección civil, donde le dijo que es una orden y que es un desacato a una orden que se le está dando, que la argumentación que dan de que la ambulancia no estaba en condiciones es falsa, que se puede dar esos traslados porque no meritaba más servicios, solamente un traslado de ida y vuelta y, pues, tenía que darse ese servicio, ¿no? Y, pues, eso... Digamos que más que en Huelga están trabajando en rebeldía o bajo protesta. Sí, ellos van a estar trabajando todos los días bajo protesta, donde ellos hicieron un requerimiento hacia las autoridades municipales, donde, pues, piden que todo... Tenemos imágenes de una reunión, Edith, donde se ve que está tenso el ambiente, que hay discusión. ¿Qué pasó ahí en esa reunión? Hubo varias reuniones. El día de hoy, después de este asunto, llega Juan Segoviano, el director de protección civil, y el exsecretario Tomás Mendoza, a atender la queja de los elementos. Cuando se da esa reunión pública, el director de protección civil llega un poco alterado porque en una página de Facebook, una persona en Facebook escribió que, pues, ya en sus últimos momentos el director de protección civil y que, pues, lo calificaban, inclusive, ahí de haber tomado, incluso hasta drogarse y que, pues, ya tendría que salir. Eso fue lo que... ¿Y culpa los elementos de esa publicación? Sí. No culpa los elementos de la publicación como tal, sino que de haber dado la supuesta información para que esto se realizara. Y esto fue lo que, pues, se enojó el director de protección civil. Vaya chismos. Sí, y ahí incluso ahí había remetido contra los elementos de bomberos que porque a él no le podían calificar de borracho ni doradito, inclusive hizo un señalamiento de que ahí había a quien se drogaba. No dijo quién y mucho menos eso fue lo que le agradeció. No, 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 pues como comadres. Oye, ¿y los superiores de este hombre, de Juan Segoviano, no ponen orden? ¿Quién es el secretario del dictamen? Pues, estuvo ahí el secretario de Seguridad Ciudadana y se cayó solamente un rato y después lo que argumentaba es que ya tenía todo el piego petitorio de todos los elementos y que los iban a revisar y posteriormente pues les iban a dar una respuesta. ¿Tienes un inserto con alguna entrevista? Sí, ese es un inserto con el director de protección civil, incluso también ya alguna de las quejas de los mismos elementos de bomberos. Así que lo escuchamos. Correctísimo, adelante. ¿Por qué? ¿Por qué era una cita médica? Yo insisto, esa ambulancia que está en tema y que todo el mundo se saca en el tema y la ambulancia sirve o no sirve. La ambulancia la usamos, por ejemplo, un ejemplo muy burdo para que nos entendamos. Oye, traigo el todillo aluxado y el ciudadano pide apoyo para dar una cita médica. Yo era de la ambulancia. Es como decir, tú, ve la camioneta y llévalo. ¿Como lo han hecho en muchas ocasiones? En muchas ocasiones lo hemos hecho. ¿Para emergencias? Cuando me dicen, oye, la persona presenta un dolor dado de cabeza y como que quiere perder conocimiento. No, mando a la ambulancia de emergencias. Tampoco no somos ningunos tontos. Aquí hay problema. Yo digo, bueno, es obvio, es obvio que estamos viendo una situación. Se están defendiendo, está bien, tienen su derecho a hacerlo. Pero tampoco se vale que me calumnie ni me ofendan. ¿Sí lo explico? Director, pero también hay casos donde dicen somos obligados a hacer cosas que no nos corresponden. Por ejemplo, hay un caso de un elemento que le están cobrando casi 10 mil pesos por un choque de una unidad cuando fue obligado a manejarla sin tener licencia y sin saber manejarla. No, aquí hay una... Hay que investigarlo. Si fue obligado, si fue obligado, quien lo obligó, hay que actuar. Pero ¿por qué no me lo reportan? Porque tienen miedo a la represalia. Aquí existe miedo de la represalia. Yo he sido represivo. Yo no entiendo. Por lo que le sucedió al compañero ayer. Pero eso no es una represión. Es una acción disciplinaria. Pero tienen miedo. Pero es que es una acción disciplinaria. A ver. Pues vaya que se va a encontrar un buen lío Ricardo Tiz cuando regrese, Edith. En varias áreas, ¿no? ¿Sí? Edith. ¿No tenemos Edith ya? Vamos a recuperar a Edith Domínguez porque además le faltaba informarnos de otros temas. Uno de ellos es en Navasolo donde se está presentando una situación. Bueno, regresamos al tema de Irapuato. A ver, Edith, para que nos platique lo que falta de Irapuato y Abasolo donde están despidiendo gente. Cambió el... Para cambiar el gobierno, pierde el PAN, gana el PRI en Navasolo. Y hay líos laborales. Así es, pero... Edith. Sí, terminemos con el tema de Irapuato. Ok, pues al final solamente en el asunto de bomberos pues es que después les van a dar una respuesta. Hasta este momento no se ha pensado una respuesta y van a seguir elaborando. Te decía que va a encontrar un ambiente tenso, Ricardo Tiz, cuando regrese a muchas áreas. Así es, señor. Habría que ver cuál va a ser la respuesta porque los elementos dicen que ellos están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para que se les respeten sus derechos laborales. Muchas gracias, estaban gritando destitución, ¿no? Así es, piden la destitución de Juan Segoviano después de esas declaraciones que hizo Desafortunadas y de la destitución de Gabriel Guerra, que él es el coordinador de bomberos, encargado de esta área hasta este momento porque dicen que hay una incapacidad para realizar las funciones que tiene que dar un director. Y si en algún cuerpo se da cohesión, dignidad y espíritu de cuerpo, por ejemplo, en el de los bomberos. Vamos a escuchar un poco lo que dicen aquí los bomberos que entrevistaron. No, no, no. ¡Esta institución! O sea, la diputada de la justicia nunca se nos acercó. Ella aquí estuvo en la mañana. Por eso, aquí estuvo, pero nunca nos manipuló. Pedimos una asesoría legal con ella. Ella no es abogada. Es licenciada. Bueno, nosotros necesitamos el apoyo de alguien, ya que el municipio no nos escucha. La pregunta es, ¿hubo en subordinación o no hubo en subordinación? El ingeniero Segovia no dice que ayer doblaste con él y que aceptaste que era y subordinación tuya que le habría tocado y que si le cedieron la mano ayer. ¿Pasa qué? ¿Pasa qué? No me sentía recorronado que estaba con ella yo solo. ¿Te amenazaron? No. Edith. ¿Sí, bueno, Edith? ¿Me escucha, Edith? Sí, así es, lo escucho. A ver, llamaron a la excandidata de Morena a la presidencia municipal para que los asesorara, a Irma Leticia Hernández. González, sí. González, González, perdón. Un poquito antes de las nueve de la mañana cuando se da esta manifestación llegó a las instalaciones de bomberos la diputada y es candidata a la alcaldía por Morena, Leticia González. Ya se politizó el tema, ¿no? Sí, pues que supuestamente buscaron a ella para que les ayudara jurídicamente porque, pues, según... Como dice ahí una de tus compañeras reporteras, pues ella es doctora, no es abogada. Así es, pero pues el único, creo que lo único que les dijo es que los apoyaba allí en su lucha. Que les iba a apoyar en su lucha. Van a tener regidores la próxima administración. No los que ella quiere, pero sí algunos. Así es. Bueno, pues tensa situación con los bomberos de Irapuato en vísperas de que regrese Ricardo Ortiz. Así es, señor. Y, pues, todavía también en el municipio de Irapuato un último tema. En la... El municipio, pues, ha sido víctima también de la delincuencia común. Después, en la calle Berriozábalo, una calle muy conocida, peatonal, aquí en el centro histórico de Irapuato. Donde hay varios restaurantes, ¿no? Sí, donde hay varios restaurantes y también en la plaza donde está el reloj de arena en el mismo centro histórico, pues se robaron el cable del alumbrado público. Pero, ¿cómo ha quedado? Se dice que son alrededor de 200 metros, sin embargo, son como 38 faros que el cableado lo tienen por el subterráneo. Estuvieron quitando las tapas porque toda esta calle estaba sin luz desde el día martes por la noche. Se robaron el cableado del alumbrado público. Así es, de acuerdo a la presidencia municipal, a unos metros... A un costado de la presidencia municipal, sí. Se supone que las personas que estuvimos platicando con unos trabajadores dicen que, pues, por el cable que les pueden dar alrededor de unos 3 mil pesos... El cobre. ...por el cobre que les estuvieron robando. Y, pues, bueno, hasta hoy, sin embargo, hasta hoy llegan el personal de servicios públicos a realizar qué es lo que estaba pasando, aun cuando desde el día lunes se da este robo, el martes ya en la noche pues ya no había alumbrado público. Empiezan a reportar algunas personas de los restaurantes y los negocios que hay aquí en la zona y es cuando se dan cuenta pues quienes habían robado el cable. Bueno, y si no hay rondines de policía en el centro de la ciudad me imagino que menos en las colonias, Edith. Pues se supone que aquí el centro histórico como ser uno de los puntos rojos o zonas de calor como ya le llama el municipio pues hay vigilancia tanto de a pie como de seguridad pública hay cámaras sin embargo, pues... Pues no sabemos qué fue lo que pasó. Bueno, pues sí sabemos, se lo robaron y nadie lo vio. Bueno, sí, pero... Qué barbaridad, bueno. A ver, Edith, rápidamente vamos al municipio de Abasolo porque hay un lío fuerte treinta y dos funcionarios municipales o empleados municipales a la calle así nomás porque sí ya en el tramo final de la administración sin liquidación. Así es, sin liquidación, sin justificación, sin algún argumento válido para ellos ellos le atribuyen a que este hecho puede ser una revancha política de la actual administración a cargo de Samuel Amézol. Ustedes recordarán que este es alcalde por Acción Nacional y que la siguiente administración le estará entregando a Samuel Cruz que él llega como alcalde por el Partido Revolucionario Institucional. Después de que se termina el día de la jornada electoral y ellos, estas treinta y dos personas terminarían su contrato el veintinueve de junio, no les informan que ya se acabó y ellos se presentan a laborar el día tres después de las elecciones y pues los mandan llamar una abogada que ellos lo identifican como Norma Parra de un bufet de abogados que habría contratado el municipio de Abasolo para despedirlos, pues les dicen que ahorita están analizando cómo los van a reinstalar, pero que iba a haber, la promesa es que los iban a volver a contratar. Sin embargo, y que desde días después les estarían avisando, el día cuatro ya no se presentan a laborar, sin embargo, hasta el día seis de julio pues les informaron que había una posible recontratación para estos treinta y dos elementos y que les estarían avisando después. Regresan otra vez el pasado trece de julio donde la misma abogada pues les informa que no hay dinero, que ya no los recontratarían y pues que le hicieran como que crean conveniente los treinta y dos empleados. Sin embargo, hay un tema interesante en este asunto. De estos treinta y dos empleados, algunos mostraron su afinidad para el candidato de Acción Nacional en Facebook o en algunas circunstancias para apoyarlo y ustedes recordarán que Samuel Amesola tenía la intención de seguir en el cargo, sin embargo, después de la designación y la rebatinga que se dio al interior de Acción Nacional pues deciden que no va y va el JAPI que es ¿cómo se llama? él es miembro de Acción Nacional no del mismo grupo de Samuel Amesola sin embargo, pues inclusive ellos hablan de que había una orden expresa de parte de Samuel Amesola de que no apoyaran en sus tiempos libres y fines de semana a este candidato aún cuando ya secuelas de la elección secuelas de las grillas de la elección así es aún cuando después hubo una reunión donde estuvo Diego Rodríguez Vallejo que él es el gobernador electo donde estuvo Samuel Amesola estuvo el candidato también de Acción Nacional a la alcaldía que perdió y se puso la camiseta dijo que iba a apoyar en lo que estuviera en sus manos sin embargo pues la orden que ellos no pueden apoyar no pueden hacer nada a favor de son grillas entrepanistas si son grillas entrepanistas y pues estas grillas ya llevaron entre las patas a estos 32 empleados 32 empleados pues luego se preguntan por qué perdió el PAM pues ahí está una de las explicaciones el alcalde jugando contra así ahora castigando a los trabajadores así es y que lo único que piden estos trabajadores es que se les pague nada más lo que marca la ley porque cuando se van los alcaldes ellos sí se autoliquidan bueno se cortó la llamada con Edith vamos a ir gracias a Edith Domínguez ya habíamos acabado